Lleváis aquí más de 100.000 años como Homo Sapiens, siempre en base a vuestros relojes terrestres con los que medís el paso del tiempo. Los colores fundamentales de vuestra ascendencia estelar se han mezclado creando nuevas tonalidades a medida que hasta las zonas más remotas de pueblos terrestres indígenas han sido absorbidos en la corriente principal y la espiral de la evolución humana se remolina en una normalidad homogenizadora. Las forrenteras de vuestro aislamiento geográfico se han derrumbado. Migraciones masivas y entrecruzamiento de enormes cantidades de gente desde los rincones más remotos de vuestro mundo os han llevado a juntaros como previeron vuestros mayores y por los maestros genetistas que contribuyeron con su genio al proyecto de siembra estelar. Pues bien, la conciencia de la diversidad racial impregna casi todos los niveles de vuestra civilización con sus raíces mucho más profundamente incrustadas en vosotros de lo que conscientemente imagináis o entendéis a causa de la desinformación y las mentiras que se han incrustado en el tejido de la historia humana y de las frecuencias discordantes que durante tanto tiempo han estado resonando a través del ámbito humano. En el fondo de vosotros yace la memoria de vuestra semilla estelar pues todas las células de vuestro ser resuenan a la vibración de vuestros hogares estelares igual que os conectan a la tierra. Esa memoria fundamental está entrelazada con la fibra cristalina de vuestro complejo ADN material de doble hélice el mismo modo que se haya encriptado en los 10 filamentos etéricos adicionales que han permanecido desactivados en el código genético humano hasta ahora. Muchos de vosotros estáis comenzando a reactivar y religar estos códigos de ADN mutantes ayudados por energías cósmicas que se filtran a los campos de la tierra y por la radiación inmensamente amplificada de vuestra deidad solar que la propaganda ha hecho que temáis. Al mismo tiempo que os cubrís con perjudiciales y enormemente rentables escudos químicos del tipo bronceadores solares. Muchos de vosotros estáis tratando de acelerar el proceso de mutación de vuestro ADN razón por la cual estamos dedicándonos a ayudaros a través de la obra de nuestro instrumento y de otros que de forma parecida están sirviendo de voz de influencias extradimensionales dedicadas a servir a la humanidad. Aquí tenéis que discernir pues hay mucha desinformación que circula en torno a este proceso desde el método hasta sus ramificaciones y necesitaréis ejercitar el sentido interno de lo que es válido para vosotros. Tendréis que examinar niveles de ego tanto los vuestros como los de los guías que os proponen trabajar con ellos expectativas y promesas necesitaréis estar afianzados en la verdad y en la integridad. La activación de una tercera hebra de ADN es de la máxima importancia para el proceso de vuestra ascensión ya que su reunificación crea una triangulación dentro del ADN la resolución de la dualidad y vuestro salto de conciencia desde una orientación tridimensional hacia proporciones cosmométricas mucho más complejas esto permitirá que sintonicéis con otras realidades dimensiones y universos importantes ciertamente la elevada conciencia celular que evoluciona a partir de la activación de la tercera hebra etérica o está comenzando ahora o tomará forma pronto en el mar de vuestro cuerpo material se manifestará en exquisitas formaciones cristalinas que representan tanto en sus frecuencias físicas como etéricas la compleja estrella tetraédrica microcosmos de los campos de energía mercada que definen la conciencia yo soy de cada elemento de vuestro ser y vuestra interconexión con las deidades celestes la madre tierra y todo aquello que se encuentra más allá de vuestros campos de conciencia inmediatos estas formaciones perfectas las plantillas alrededor de las cuales cristalizarán en su momento las obras restantes del ADN son una manifestación de vuestra conciencia en expansión a medida que vuestros científicos libres aporten evidencia descubriréis con que esplendor e intrincada cosmometría la conciencia superior cristaliza en cada célula facilitando vuestra rápida transmutación tenemos la intención de elaborar estos patrones de vuestra conciencia celular en evolución el programa de toda la creación en profundidad a medida que progresamos en estas transmisiones otros cuyo progreso espiritual está mucho más avanzado en esta fase de su viaje anímico están experimentando la reunión de la triangulación secundaria la cuarta quinta y sexta hebras esta reconexión está conectándolos de nuevo a su circuito galáctico reconectándolos a sus respectivos sistemas estelares e inundando sus cuerpos y todo lo que les rodea de luz como podéis imaginar que esto tiene mucho que ver con la razón por la que tantos están sintonizando con las frecuencias que les capacitan para aportar comunicaciones extraterrestres y extradimensionales de la familia de la luz otro aspecto del ADN humano mutante se manifiesta en el nacimiento de un creciente número de niños excepcionales los que llamáis ahora los niños índigo que han estado renaciendo en estos últimos años de vuestra transformación algo así como una nueva alma colectiva entrando con la supraluminosidad de nueve hebras plenamente interactivas y que está trayendo una nueva conciencia para ayudar a los que duermen a emerger de la crisálida y alzar el vuelo son los hijos de la superalma violeta seres de luz que se han comprometido a entrar en el escenario terrestre durante el tiempo suficiente para ayudar a vuestra raza a transmutar la forma y trascender las limitaciones de vuestro enredamiento vibratorio de una vez por todas sabed que se trata de visitantes que es la primera vez que descienden al reino terrestre y carecen de equipaje kármico pues son esencias evolucionadas que se han prestado voluntarias para ayudaros en vuestro proceso de ascensión todo ello retrocediendo hasta la tercera dimensión para cumplir una misión muy específica para el unjimesha y los seres vivientes de vuestro mundo seres de cuerpos luminosos que hace mucho terminaron el proceso cíclico de renacimientos en un ámbito físico y que aceptaron volver a entrar con la tercera triangulación del ADN la exaltada trinidad para servir como modelos de la ascensión y recordaros vuestro potencial una vez que los controles sobre el planeta tierra se hayan liberado y seáis una vez más receptivos si estéis plenamente despiertos muchos han superado las dificultades de contener la conexión del ADN original seleccionando lugares de nacimiento correspondientes a los puntos más débiles de la trama electromagnética que rodea vuestro planeta allí donde ni siquiera la tecnología antigua más sofisticada es lo bastante fuerte como para interrumpir el río cósmico de la conciencia superior que fluye hacia vuestro espacio es en estos lugares comprensiblemente donde las oleadas cósmicas que atraviesan vuestro sistema solar son más potentes y la aceleración está siendo experimentada por un mayor número de vosotros su aparición en estos lugares clave está amplificando la luz del despertar de la conciencia terrestre al mismo tiempo que sirven para neutralizar y desmantelar la rejilla electromagnética que durante tanto tiempo os ha fastidiado os diremos más cosas de estos niños altamente psíquicos cósmicamente sintonizados dentro del espectro de lo que llamaremos violeta y su inminente situación en papeles de liderazgo durante el calor de los días del desierto os explicaremos como guiarán a la humanidad a través del valle del temor y hacia una tierra más elevada es importante recordar que existen fuerzas de otra vibración que se ciernen en los éteres y las que caminan por el suelo de Nunghimesha que son maestros de la frecuencia y tienen comunicación de banda ancha con seres terrestres su esencia impregna el astral inferior del mismo modo que se airea a través de los canales y emisoras de vuestras redes de comunicación global un cierto número de declarados canalizadores de los que están entre vosotros a menudo sin ser conscientes de ello han sintonizado con estas energías inferiores y su mensaje no es que tenga las mejores intenciones por tanto discernid pues no todo el que pretende aportar comunicaciones ultramundanas está necesariamente trabajando con seres de luz vemos que muchos de vosotros sois peligrosamente propensos a ello pues anheláis volver a conectaros con la familia y esa esperanza esa curiosidad humana innata os abre a un número de entidades que hayan expresión a través de vuestra voz los centros de vuestros egos son los puntos de acceso a través de los cuales absorbéis estas energías vamos a llamar inferiores que pueden alcanzaros y apegaros a vosotros de modo que si os sentís inflados de una sensación de engreimiento una glorificación de vuestros talentos y dones puede que necesitéis prestar mucha atención a la fuente de vuestra iluminación tenéis que tener cuidado extremo cuidado con el ego usad vuestro intelecto discernidor para cuestionar la intención de todo lo que entre en vuestro campo de conciencia y vuestra intuición os ofrecerá todas las respuestas aprended a filtrar toda la información pidiendo a vuestros guías que os rodeen con luz blanca y entonces con todo el resplandor del espíritu podréis ser libres para presentarla aceptando lo que sabéis en vuestros corazones que es verdad y deseando que el resto sea devuelto a su fuente esta forma de clarificación espiritual es esencial para vuestra experiencia personal pero ante todo sed honestos con vosotros mismos inmaculados en vuestra intención pues es de la mayor importancia que estéis anclados en la verdad si vais a declararos mensajeros de la luz recordad también que lo que sea verdadero para vosotros pueden usarlo para otros y que eso es una cuestión de libre albedrío que siempre debe honrarse y respetarse en todos los niveles el poder que gobierna la tierra descendientes híbridos de cruces seleccionados entre las antiguas y los atlantes quieren negaros todo acceso a la historia de vuestros verdaderos orígenes pues saben que esa toma de conciencia que os devuelve vuestro propio poder os sacudiría de sus garras quieren evitar la aceleración de vuestra transmutación en cuerpos de luz por los que recuperaréis vuestra conexión genética original pues son plenamente conscientes de que pronto vais a liberaros de las limitaciones y elevaros más allá de vuestro confinamiento lo saben y sin embargo han decidido que incrementando la presión de sus mecanismos de control serán capaces de mantener sometida la raza humana de modo que puedan continuar durante el tiempo que les queda usándoos como sus sirvientes y sus esclavos como sus recursos más valiosos ¿por qué? la respuesta debería ser obvia porque producís una inmensa riqueza para ellos servís como su fuerza bruta destruís matáis y morís por ellos alimentáis sus centros egoicos les dais un gran poder sobre vosotros estimulando sus instintos asesinos además les ofrecéis posibilidades para su supervivencia que si vosotros nunca existirían eso ayudará a entender la motivación que mueve al poder y puede estimular en vosotros sentimientos de compasión y perdón expresiones de vuestra humanidad en expansión es así como os eleváis de la oscuridad y os liberáis de las garras de quienes impedirían vuestro paso manteniendo la humanidad en el modo de supervivencia se aseguran de que funcionéis con toda vuestra capacidad como sus técnicos guerreros y esclavos estimulando vuestra líbido sexual y vuestro deseo físico porque así pueden atraparos en modos de conducta predecibles y dirigiros hacia los rincones más oscuros de la emoción humana pero eso sí nos complace ver como muchos de vosotros sois inmunes ya a tales manipulaciones pues estáis centrados en el corazón desde donde se transmite un amor incondicional entre vosotros inugimesh estáis capacitados con la luz serene del amor y el conocimiento de que sois seres soberanos esencias en el sendero desde el centro absoluto de vuestro ser veis la luz en los otros vuestro propio reflejo y por la naturaleza de esa expresión entendéis la conexión camináis en la luz de vuestros yoes superiores y así os volvéis invencibles la mayoría de la población obstante resulta deliberadamente estimulada para ver las diferencias del otro y temor o odiar tales diferencias esta alienación se experimenta de manera más abierta como distinción racial aunque las líneas de separación que se han marcado entre vosotros no son sólo claro está de naturaleza racial en cualquier caso el grueso del cuerpo de los seres terrestres inconscientes de las estructuras de poder que se han puesto en marcha para controlar la raza humana está siendo todavía manipulado hacia sentimientos de paranoia racial este prejuicio radical es el que mantiene la mayoría en la separación y la alienación a medida que el despertar de la tierra produce la unión que eleva la dirección sentís que a pesar de las intenciones de las fuerzas encubiertas los patrones destructivos de discriminación racial están en realidad desapareciendo de vuestras vidas personales y en la conciencia comunal es absurda esa oscuridad manifiesta vuestra liberación de las limitaciones del enigma del tiempo y las ilusiones del reino material vuestra emergencia no están en consonancia con tales energías negativas que son malgastadas vuestra habilidad para discernir los mecanismos de la conciencia racial es esencial para vuestra unificación y es momento de que prestéis mucha atención a cómo se estimula en vosotros para que el proceso de segregación racial que todavía ronda la humanidad no puede operar ya en niveles subliminales y cada vez un número mayor de vosotros podáis interactuar a la luz de la aceptación mutua y el amor incondicional cuando sentís la expansión de vuestro centro corazón llenándoos con la luz de tantas esencias hermanas abrazáis el verdadero significado de vuestra existencia y lográis una conexión universal con toda vida la conciencia multidimensional celebrad vuestra diversidad y vuestra especificidad sabiendo que todos habéis contribuido a la totalidad al enriquecimiento de la raza humana y el fortalecimiento del banco genético experimentad el corazón uno latiendo al ritmo de los cielos abrigados en el conocimiento de que sin importar lo grandes que sean vuestras diferencias todos vosotros sois hijos de las estrellas todos sois semillas estelares